Juan Dabra Cristal tiene la oportunidad de poder jugar la sudamericana y es un torneo tan rápido que no se puede cometer muchos errores. Si tú pierdes un partido tienes la opción en el siguiente pero no tienes más, no tienes más partidos. Esperemos que los mexicanos estén atentos, sé que están trabajando al máximo para poder lograr eso y que nos den muchas alegrías. Creo que vamos a salir concentrados y vamos a ganar estos partidos. ¡Fuerza Cristal!